Y yo, y usted, pues yo creo que ahora lo acaba de hacer público. Yo creo que fue una broma que, o sea, que a lo mejor se te puede ver, me imagino que se te chifoteó. Bueno, pero a lo que yo le dije que íbamos a hacer familia era Laila. Pero ¿por qué, pues? Porque a lo mejor yo lo vi como que yo era el palatro y a la madre otra y no sé, ya pues, pues idea mía. Y ya está, ya está. Ok, ya, y no, mira, no, ¿sabes qué? La verdad es que todos entendemos por dónde iba la broma, pero en realidad la broma no cuadró. Esto fue lo que confundió a Jaycee. Y esperemos, chicos, que no haya discusiones por este tipo de cosas que realmente, si se maneja de una manera correcta, no hay por qué enojarse, ¿ok? No, yo no, o sea... Bueno, lo que pregunta José Ricardo es que si hay algo malo en la broma. No, yo no sé. Gracias.